Es una instancia y un momento muy importante porque nos acerca un poco a lo que es la vida universitaria. Por ahí no todos tienen la oportunidad de pasar por acá por la universidad y esta formación sí te lo permite, te acerca y te muestra un poco lo que es y qué es posible. Que formarse, estudiar es posible y está accesible a todos. ¿Qué es para vos convertirte en facilitador comunitario? Bueno, es algo muy importante porque el facilitador comunitario tiene el compromiso de estar entre medio de dos personas o dos grupos que están en un conflicto y entonces ahí está la oportunidad de esta transformación del conflicto, de verlo como algo constructivo, como una oportunidad para mejorar. No solo es una salida laboral sino también una ayuda a la sociedad. Tal cual, hoy por hoy, sobre todo en las distancias en que vivimos, en donde por ahí la vida lleva a vivir entre medio de un conflicto, hoy tener este título e intermediar en medio de lo que es un conflicto es algo muy importante y también es un compromiso para con la sociedad, estar en los barrios, caminarlos, estar con las personas, mediar, escuchar y apoyar y acompañar es un compromiso muy grande. Es un orgullo enorme, la capacitación que te dan los profes es espectacular, realmente es para seguir capacitándose y a los chicos que terminaron electricidad, que lo hagan al curso porque realmente el nivel de profesionalismo que tienen los profesores es el mejor. ¿Encontraste una salida laboral a partir de este taller? Sí, 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 yo ya había hecho electricidad y bueno, a partir de esto me abre más puertas para seguir laburando. ¿Hace la diferencia que la universidad te brinde esta capacitación de manera pública, libre, gratuita? Sí, abre la diferencia, yo cuando averigué para hacerla en forma privada me salía 47 mil pesos, o sea, te abre muchas puertas. Fue un curso muy interesante donde se nos dieron todas las técnicas y estrategias como para poder hacer un mantenimiento y reparación del aire acondicionado, es una interesante salida laboral, ya que día a día vemos que cada vez hay más aires acondicionados en los distintos lugares, como pueden ser domiciliarios, oficinas y demás. Bueno, fue un curso muy completo donde los docentes han brindado todos sus conocimientos y nos permitió al grupo al cual represento aprender unas nuevas técnicas como para tener una salida laboral. ¿Pensás que esta capacitación está a la altura de las demandas profesionales? Sí, la capacitación fue excelente. La verdad que el grupo de docentes, como te decía recién, se han brindado en todo lo referente a la técnica y a los conocimientos de lo que es la extracción de un aire acondicionado y creo yo, a hablar por todos, que salimos con amplios conocimientos. ¿Qué dirías de la universidad y de esta capacitación que te brindaron, que imagino que fue accesible, fue gratuita y eso ayuda? Y mirá, me parece algo fundamental porque nos da las herramientas como para que uno pueda salir a hacer un dinero que hoy está haciendo falta, ¿verdad?